Mi historia es la de un muchacho como tú Mi corazón siempre lleno de inquietud De los labios de mi madre le escuché La palabra tan hermosa de Jesús Pasó el tiempo y descubrí en mí la pasión Por mil rutas extravié mi corazón Que tarde te amé Hemos una siempre antigua Siempre antigua Hemos una siempre nueva Que tarde te amé Cuando sufrí Cuando yo anduve fuera Y tú estabas muy dentro de mí Que tarde te amé Caminando en un puerto Escuché la voz de un niño Que gritaba con versión Toma y lee la palabra del Señor Y leyendo el pasaje encontré Que la verdad era Cristo salvador Desde entonces mi camino descubrí Que tarde te amé Que tarde te amé Cuando sufrí Cuando yo anduve fuera Cuando yo anduve fuera Y tú estabas muy dentro de mí Que tarde te amé Que tarde te amé Que tarde te amé Durante te amé Darce te amé Gracias.